Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, en el gastrobar Micelios, en Alcañiz. Os he traído un... estamos en la comarca TV, que me olvidaba la presentación. Os he traído un plato muy oriental, no el plato, sino un ingrediente. En este caso son unas virutas de atún, que es un atún seco, fermentado y ahumado. Es muy parecido a la mojama que tenemos aquí en España, que aquí en el maestrado se seca muy ricamente. Si os fijáis, son muy finas, prácticamente parece incluso serrín, y la verdad que son muy aromáticas, tienen mucho sabor. Esto se llama katsuobushi, concretamente, virutas de atún seco, para entendernos un poco en castellano. Y vamos a hacer un arroz, en este caso un arroz vivo. ¿Por qué? Porque va a bailar, va a ver que se mueve. Y es muy sencillo, se preparan unos ingredientes que son muy sencillos. Un poco de gamba, unas gambitas, que ya las hemos partido a la mitad. Un poquito de cebolla pochada, simplemente pochada, la podríais sofreír en el instante, pero si tenéis ya pochada, pues genial. Un poquito de salsa de soja, un poquito de crema de leche, arroz blanco ya cocido, y un poquito de aceite de oliva. Y por supuesto, el katsuobushi. El katsuobushi, para que lo corten tan fino, hay una máquina, que sería parecida a un cepillo de carpinteros, que es el katsuobushi kerizaki. Digo, para que os suene un poquito, ¿vale? Y dependiendo un poco del grosor que nos corten las láminas, estas son muy finitas, o que sean más gordas. Hay unas que son el katsuobushi kerizikatsuo, que serían más gorditas que estas, y estas son las hanakatsuo. Luego, ¿por qué? A veces diferencian, pues miráis en páginas orientales, que dentro del katsuobushi hay dos tipos. El finito, que sería este, que es el kanakatsuo, que es un poquito más ligero, y el otro que se utiliza para hacer la salsa, bueno, el caldo dashi, que es un caldo de muchas preparaciones japonesas. Entonces, junto con un nalga, que es el alga kombu. Entonces, por si lo buscáis en internet, que podéis encontrarlo fácil. Un poquito de aceite, y ahora vamos, ya veréis que sencillito. No le vamos a poner sal, porque lleva salsa de soja, y ya sabéis que con la salsa de soja hay que ser un poco prudentes siempre con la sal. Vamos a sofreír un poquito las gambas. Voy a dejar aquí, para poder apoyarnos un poquito. Y la cebolla. La cebolla, ya os digo, está pochada, simplemente cortada a juliana esta, pero podéis hacer picaditas o freírla en el momento. Incluso utilizar cebolleta fresca. Ahí ya os dejo un poco a vuestra idea. Yo os hago una receta muy básica, para que aprendáis un poquito, sobre todo, conocer ese ingrediente. Y una manera de aplicarlo, dentro de todas las que tiene. También se utiliza como condimento. Condimento en ensaladas, condimento para alinear el tofu con un poco de jengibre. Es la base de muchos caldos de sopas, como la sopa de miso, y diferentes elaboraciones. Ya no os voy a liar tanto con Japón, porque aparte que son nombres complicados, nos queda un poco a desmano, ¿no? Pero bueno, conocer un poquitín, lo básico siempre no está de más. Como lo veis, ya simplemente salteado un poquito, voy a bajar el fuego, que prácticamente casi se han cocinado. Y vamos a acercarnos al resto de ingredientes. Lo primero que echaremos es la nata, para que nos pegue un pequeño orbor con las gambitas. Y nos coja el saborcito. Simplemente un pelín. Y ya echaremos la salsa de soja. Soja no demasiada, más vale ir añadiendo y probando al gusto. Porque ya sabéis que coge un saborcito salado, que a veces puede ser demasiado potente para algunos paladares. O sea, ahí lo dejamos al gusto de cada uno. Vamos a introducir ya el arroz cocido. Y lo saltearemos aproximadamente un minutito. Lo justo para que prácticamente se nos caliente. Se nos va a quedar un poquitín cremoso, no en exceso. Como veis, enseguida lo coge. Lo que sí que tenemos que dejar es que coja un poquito más de calor. Entonces lo vamos a bajar al mínimo. Y daros un pelín más de salsa de soja, que lo veo muy blanquito. Y así nos quedará un pelín más gustoso. Una vez ya tenemos prácticamente esto, ese minutito, minuto y medio, dos minutos. Al echar la nata no se nos va a pasar el arroz. Nos va a mantener un poquito el almidón. Entonces no habrá ningún problema en que lo tengamos un pelín más. Sí que se nos va a secar. Que tampoco nos interesa que se nos seque del todo, puesto que necesitamos el vapor. Y para prepararos, os he traído este platito. Que la verdad que es muy chulo. Y vamos a preparar ya el emplatado. Simplemente colocaremos el arroz, sobre todo con las gambas. Que no se nos olviden, sea de sobre el agua o la sartén, que sea arroz. Que las gambas, ya sabéis que están muy buenas y es una pena dejarlas. Simplemente vamos a añadir un arroz, la ración más o menos que consideremos. Unas gambitas que no se nos olviden. Y una vez tenemos esto, ya a la vista del cliente o del comensal en casa, vamos a añadir unas virutitas de este atún tan gracioso, ¿no? Que llamamos Katsubushi. Virutas de atún seco que recuerdan a la mojama. Y si os fijáis, al ser tan ligeras, nos va a hacer el efecto como de que bailan, como de que se mueven. Como de que el arroz está vivo todavía. Debido al vapor un poquito y a la ligereza del producto. Me voy a poner esta hojita grande que también se retorcerá muy bien. Y nada, este es hoy simplemente este plato. Para comenzar un poquito, ya estamos en el mes de mayo. Empiezan a apetecer estos arroces y a la cocina un poco más veraniega. Un platito oriental, Katsubushi. Un ingrediente muy lejano, pero que hoy en día lo tenemos todo más o menos relativamente cerca. Y animaros como siempre a probar cosas nuevas, a cocinar y ensuciaros un poquito las manos que es divertido, de verdad. Hasta la semana que viene.